Muy buenos días alumnos, espero se encuentren muy bien, espero hayan disfrutado su fin de semana, le hayan celebrado a mami el día de ayer, ya que fue el 10 de mayo, le hayan celebrado muy bien y pues espero, y obviamente la celebración pues tuvo que haber sido en casa, pues con nuestra familia únicamente sin tener que pedirle a más familia que se una, porque hay que recordar que pues en estos días es de vital importancia, pues ahora sí que estar más apegados a las medidas de higiene que nos han estado repitiendo día tras día, estamos ya varios días en casa, ya hemos visto o estamos sintiendo la situación, verdad, pero pues eso no nos ha impedido seguir trabajando como lo hemos venido haciendo, el día de hoy estamos iniciando una semana más de trabajo, una semana más en la que espero y ustedes que ustedes sigan trabajando como lo hemos seguido o lo hemos venido haciendo, sí, espero también yo seguir explicándoles o tratando de explicarles de la mejor manera posible para que puedan lograr hacer sus actividades sin ningún problema, sí, también espero, verdad, que pues esta situación empiece a terminar un poco, ¿no? Porque aunque se acabe y volvamos a las clases, pues siempre va a quedar un poquito de desconfianza, ¿no? Y es entendible, hemos pasado mucho tiempo en casa, mucho tiempo alejados de otras personas, en aislamiento total, por así decirlo, únicamente con nuestros familiares cercanos, ¿sí? Pero si nosotros seguimos al pie de la letra las indicaciones que se nos dan, créanme que vamos a verlos, yo ya los extraño, ya los quiero ver, sin duda alguna, ¿verdad? El hecho de estar trabajando de esta forma no es lo mismo, ¿sí? Yo sé que ustedes me pueden ver, pero yo no a todos los puedo observar e incluso en este momento me los imagino sentaditos en frente de mí como si los estuviera viendo en el salón, en cada fila, cada uno de ustedes, los que platican platicando, los que ríen riendo, los que siempre están preguntando, preguntando y créanme que en este tipo de situaciones es cuando nosotros nos damos cuenta de cuánto es que estamos apegados con otras personas, ¿sí? Y los quiero ver bien, los quiero ver sanos y tengo muchísimas ganas de volver a verlos y de volver a abrazarlas. Pero bueno, ¿sí? El día de hoy vamos a seguir trabajando. El día de hoy vamos a ver la clase de español. La semana pasada hablamos acerca de las lenguas indígenas, ¿sí? Y también hablamos acerca de las palabras de origen indígena, ¿sí? Nosotros nos pudimos dar cuenta que tenemos objetos en nuestra casa de uso cotidiano, que nosotros regularmente les llamamos por su nombre, pero nunca nos habíamos puesto a pensar que ese nombre tenía un origen indígena. E incluso para nosotros era algo muy común, ¿verdad? Porque desde que éramos pequeños hemos oído que mamá o papá pues le llama de esa forma a ese objeto. Sin embargo, es hasta ahora que nosotros hemos venido poniéndole un poquito más de atención a estas palabras de los objetos que tenemos en casita, porque estamos estudiando, pues ahora sí que el provenir del nombre, ¿no? También por ahí nosotros pudimos analizar, ¿verdad? Que la pronunciación que nosotros les damos a esos objetos es un poco diferente a cómo en realidad se llaman. Y todo esto lo aprendimos porque comentábamos en la clase pasada, ¿sí? Que anteriormente o en los primeros años, antes de que llegaran los españoles aquí a conquistarnos, los pueblos indígenas pues tenían una forma de comunicación que es ahí donde derivamos de las lenguas indígenas, ¿sí? Pero cuando llegan los españoles, ¿sí? Es cuando ellos empiezan a adaptar aquí a nosotros otro tipo de lengua, ¿sí? Que en este caso pues es el español, que nosotros hablamos, el castellano. Pero como había, pues ahora sí que objetos y lugares desconocidos para ellos, lo único que ellos hicieron fue, ¿sí? Modificar un poco el nombre que ya tenían. Dimos ejemplos de eso. Decíamos que el chile, ¿sí? Así se le conocía anteriormente al chile y nosotros únicamente, bueno, los españoles se le modificaron la terminación. Igual decíamos que otro nombre, otro ejemplo, perdón, es el pozole. Porque anteriormente o a los primeros pueblos indígenas, ¿verdad? Porque son los fundadores de nuestras lenguas, le llamaban pozole, ¿sí? Pozole. Y nosotros ahora le llamamos pozole, ¿sí? Igual también otro, otro este, otro ejemplito, ¿verdad? Es el de chipotle o tomate, ¿sí? Porque tomate también nada más únicamente se llama tomate, ¿sí? Con terminación T-L, tomate. Y nosotros pues ya le modificamos al tomate. Y así podemos ir a lo mejor investigando palabras que para nosotros ni siquiera tenemos el uso de razón, ¿verdad? De pensar que son de origen indígena, sin embargo, pues no son, ¿verdad? Pero también hay que retomar que todas estas palabras que nosotros hemos venido mencionando no pertenecen únicamente a una lengua indígena, sino que pueden pertenecer a varias. Porque ya aprendimos y investigamos también que aquí en Veracruz hay alrededor de entre 15 a 17 lenguas, ¿sí? A lo mejor no es uno de los estados con más riqueza lengua indígena, pero sí hay, ¿verdad? Variedad en él, ¿sí? Bueno, ¿qué vas a hacer o cuál va a ser tu actividad el día de hoy? ¿Sí? Vamos a trabajar con la guía integrada de aprendizajes claves. Te la muestro, ¿sí? Porque todavía puede pasar por ahí que ¡ay! Es que no sé cuál es la guía maestra. Esta, la guía blanca, ¿sale? ¿Qué vamos a trabajar ahí? Vamos a trabajar la página únicamente, pon atención, ¿eh? Porque luego me van a hacer toda la lección terminó. Únicamente la lección, digo, la página 294, ¿sí? 294, ¿sale? En esta página viene una instrucción, únicamente vamos a hacer la actividad número uno, ¿sale? Vamos a ir por pedacitos, para que no sientan ustedes tan pesado, pues la actividad y las clases, porque al final del día, pues venimos recayendo sobre lo mismo, ¿no? Ya ahorita estuvimos trabajando y estuvimos conociendo objetos que nosotros tenemos aquí en nuestra casa, incluso el papalote fue uno de ellos, ¿sí? Y cuando hicimos el papalote, ¿se acuerdan? Cuando lo hicimos en la escuela. Entonces, en sí todo nuestro entorno hay palabras de origen indígena que nosotros, pues, desconocemos, ¿sí? Pero bueno, en la actividad número uno, ¿sí? La única que vas a hacer, vuelvo a repetir, guía integrada de aprendizajes clave, ¿sí? Página 294, actividad número uno. ¿Qué vas a hacer tú ahí? Dice, busca en la sopa de letras, jajaja, ¿verdad? ¿Les encanta la sopa de letras? Les recuerdo mucho que les gusta, ¿sí? 10 palabras de origen indígena, ¿sí? En esa sopita de letras hay 10 palabras de origen indígena, ¿sí? Así, porque la otra mano la tengo acá, así, 10, ¿sí? Escuchen muy bien porque aquí viene el meollo del asunto, ¿sí? Tú vas a tener tu sopita de letras y me vas a ubicar las 10 palabras de origen indígena y vas a decir, maestra, ¿es que yo cómo voy a saber cuáles son? No te preocupes, aquí es donde viene lo, pues, ahora sí que lo complejito, por así decirlo, o si no, el complemento, esa es la palabra correcta, el complemento de la actividad. Una vez que tú ya hayas encerrado, coloreado, ¿sí? Porque lo puedes resaltar esas palabritas con colores, con diferentes colores, si tú quieres, con lápiz, como tú lo quieras hacer, de acuerdo a tu creatividad, ¿sale? Una vez que tú tengas esas 10 palabritas, esas palabras vienen en la parte derecha de tu sopa de letras, una lista donde vas a ir anotando cada una de las palabras que vayas encontrando. Obviamente me las vas a escribir en el libro, pero aparte de eso, me las vas a pasar a tu cuaderno, ¿sí? Me las vas a pasar a tu cuaderno. Y me vas a buscar esas palabritas, ¿sí? A qué lengua indígena pertenece, ¿sale? Ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Si en mi sopa de letras viene la palabra chocolate, ¿sí? Bueno, yo ya encontré la palabra chocolate, voy a pasarla a mi cuaderno y voy a anotar, porque recuerden que siempre que nosotros hacemos actividad en el cuaderno tenemos que ponerle nombre con título del tema y fecha. En este caso serían palabras de origen indígena, fecha, tal y ya, lista de palabras, ¿no? De origen indígena, chocolate y seguido o en el mismo renglón podemos poner pueblo indígena, ¿sí? ¿A qué pueblo indígena pertenece? La palabra chocolate al náhuatl, ¿sí? Únicamente es lo que vamos a hacer. Palabra y pueblo, ¿sí? Mi palabra es chocolate, pertenece al pueblo náhuatl, ¿sí? Así me lo vas a hacer con las diez palabritas. Esas van en el cuaderno, ¿sale? Vuelvo a repetir. Me las vas a ubicar diez palabras en la sopa de letras, después de que ya las tengas las vas a escribir aquí en la lista de tu libro, de tu guía, y esas diez también me las vas a pasar a tu cuaderno. Y en tu cuaderno me vas a anotar a qué lengua indígena pertenece, ¿sale? Esa va a ser tu actividad. Recuerda, con mucha atención, ¿sí? Que si no entendiste o que si te enredaste, puedes volver a repetir el video las veces que sean necesarias hasta que lo entiendas, ¿sale? De igual manera, si ya viste el video, ya tienes las palabras, pero ay maestra, es que si me hace muy difícil, no me aparece, no te preocupes, envíame la tarea o bien únete a Zoom de siete a ocho de la noche para que yo pueda apoyarte en cuanto va a las dudas que tú tengas para la realización de las actividades, ¿sí? Recuerda que es un espacio para ti, para que tú lo puedas aprovechar, aparte de que sí, pues interactuas conmigo, ¿verdad? Recuerda, vuelve a repetir el video las veces que tú consideres necesarias, ¿sí? ¿Qué actividades vas a hacer? Página 294, actividad número 1, únicamente. La actividad número 1, no quiero más actividades. Y ya ahorita te estoy explicando qué es lo que vas a realizar, ¿sí? Bueno, espero este video te haya servido y lo puedas entender. Si no lo entiendes a la primera, no pasa nada, vuelve a reproducir las veces que sean necesarias hasta que puedas entender lo que necesito de tu actividad, ¿sí? Cuídate mucho y nos seguimos viendo como todos los días por medio de este medio que son los videos y que son hechos para ti y para que tú puedas aportarte o yo pueda, perdón, aportarte un poquito más de la calidad educativa que todos queremos, ¿verdad? Que necesitamos tener en estos días, a pesar de que estemos en casa. Síguete cuidando, te deseo lo mejor del mundo y ten un excelente día, ¿sí? Bendiciones. Bye.